Estamos un año más en Puertas de la Semana Santa, este año has querido colaborar con nosotros como un cable de televisión. Cuéntanos qué vamos a poder ver estos días en ese montaje de fotografías con sonido de la Semana Santa de tala zona. Bueno, el año pasado fue mi intención de hacerlo, lo que pasa que me faltaba el audio. Y entonces dije, bueno, hay que dejarlo. Este año, y gracias a mi gran y buen amigo Alfredo Casado, que celosamente guardó una grabación, pues ese 90% casi del audio lo he podido conseguir y he preparado del orden unas 450 fotografías de las distintas confrarías y hermandades que hay en tala zona, incluido el vía Crucis del barrio de la Inmaculada del día de Viernes Santo. Entonces, son, como digo, todas las fotografías, bueno, hay alguna cofradía que tendrá 19-20 fotografías, otras que a lo mejor tiene más, pero ¿por qué? Es acorde al audio que le he preparado y es muy difícil compaginarla las dos cosas, fotografías con audio para que dé más o menos y aún así a veces que no lo he conseguido. Pero vamos, es una serie, como digo, de imágenes desde el año 2008 hasta el año pasado, 2011, de la distinta Semana Santa. Por ejemplo, el Cristo de... bueno, el Cristo, la cofradía de las siete palabras del Santo Entierro. Está hecho parte de cuando sale procesionando y parte de cuando no ha podido procesionar en la propia Iglesia de San Francisco, el entierro como se hace en el... La resurrección, pues igual, parte en el paseo y luego ya desfilando con... desde que sale, vamos a decir, la procesión, desde la Inmaculada hasta que, bueno, este año pasado, entró en la Catedral y hasta el final. Las demás, pues son momentos de cuando han salido el Cristo, la entrada de Jesús en Jerusalén, pues son todas por la mañana, bueno, porque sale el Domingo de Ramos, con alguna que he puesto, un par que he puesto del Día de Viernes Santo. El resto son todas cuando procesionan siempre por la noche. Imágenes, por ejemplo, de La Dolorosa, pues La Dolorosa sale el Día de Viernes Santo o cuando hizo el encuentro con la cofradía del Cristo del Consuelo en la Plaza de España en el año 2008. En fin, he procurado coger un... todo esto y que conste que ha habido, no voy a exagerar, del orden de 350 fotografías, que he tenido que anularlas porque si no el vídeo se iba a cerca de hora y pico y me parecía que era muchísimo. Este dura exactamente unos 28 minutos, que espero que guste a todos los televidentes. El tema del sonido es muy importante, ¿no? Por las canciones que forman parte junto con el vídeo del montaje, un documento además muy valioso. Para mí es imprescindible, por eso le agradecía a Alfredo que, como lo guardó tan celosamente esa grabación, que me la dejara para yo poder hacerla. En realidad el DVD va dedicado a mi buen amigo, a la memoria de mi buen amigo, Santiago Jurado Amaro, para todos conocido por California. Y prácticamente, como digo, el 90% del audio es su voz la que, con sus saetas, que tanto contribuyó a darle más esplendor a nuestra Semana Santa, están hechas las fotografías y acopladas cuando pasaban los distintos pasos por la Avenida de Navarra. ¿Qué es lo que crees que más va a llamar la atención a los espectadores de Moncayo y Televisión? Yo creo que son la fotografía de los Cristos. Los Cristos, las peanas, para mí es lo que más le pueda gustar, al menos a mí es lo que más me gusta. Hacer el Cristo del rebate, tanto el Cristo del consuelo, el Cristo los afligido, la propia entrada de Jesús en Jerusalén. Bueno, como yo, aparte de ser confrade, siempre me ha parecido que es la más bonita, la piedad, o incluso la dolorosa, en fin. Hay fotografías de todo, tanto de las, ¿cómo decirte?, de las imágenes, como de algunos de los pequeños confrades que suelen salir. Lo he intentado hacer lo más completo posible. Bueno, luego serán los telespectadores los que me digan si les han gustado o no y siempre, en este vía, todo es mejorable. Bueno, la Semana Santa da para miles y miles de fotografías. El año pasado ya también, chicos, realizabas una exposición en el Espacio Sanatilano, ahora expones de manera diferente aquí en Moncayo Televisión. A partir de esta Semana Santa, renovar ese archivo, porque ya la Catedral, sin duda, va a marcar un antes y un después, ¿no? Sí, sobre todo por la salida de los pasos desde la propia Catedral. Que no sé si irán todos allí una vez que hayan procesionado durante la semana, no lo sé si... Menos menos el Cristo del Rebate, creo. Pero, por ejemplo, no creo que salga tampoco la dolorosa, que antes procesionaba un día a la semana, salían todas y las dejaban allí. Lo del Cristo del Rebate, pues bueno, es la costumbre y la tradición que tiene de hacer el Viacruz y volver a su propia parroquia, bueno, eso está así y así hay que tomarlo. Pero sí será, sí será otra vez interesante que vuelvan a salir todas, porque además será realmente bonito verlas allí desde el Pórtico, todas las cofradillas. Claro, estamos hablando de casi 40 años que no han vuelto a salir desde allí. Pues Chico, muchísimas gracias por colaborar con nosotros este año y mucho éxito. Esperemos que a la gente le guste este trabajo que te ha costado realmente mucho y tiene un valor incalculable por tantas fotografías de estos años atrás y el cariño con que lo ha realizado. Gracias a vosotros por permitirme el que lo podáis dar para toda la ciudad. Gracias, Fernando. Gracias.